Hasta Pozuelo de Alarcón se reparten mascarillas a los ciudadanos, iniciativa pionera en Torrejón de Ardoz. Reparten mascarillas para evitar contagios. El Ayuntamiento ha empezado a distribuir una primera partida de 100.000 mascarillas. Se depositan en el buzón del domicilio. Vamos a ver cómo es ese reparto, cómo son las bolsas que están repartiendo los operarios. José Antonio Masegosa, Pozuelo de Alarcón, buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. Me preguntas que cómo son las bolsas. Pues mira, estas bolsas en las que aparece, ánimo, saldremos adelante y luego el teléfono de información 010 por si alguien tiene alguna duda. Y dentro de esta bolsita que se deposita en los buzones, pues 10 mascarillas como las que nosotros estamos utilizando. Estoy acompañando ahora mismo a uno de los responsables, bueno, de los encargados de, vamos a hacerlo, de los encargados de distribuir estas mascarillas, de meterlas en los buzones y también a alguien de cruz, de protección civil que está echando una mano. Pueden hacerlo ya mismo. Se va a hartar usted de buzonear, ¿eh? Sí, sí, sí. Además un montón porque tenemos que repartir más de 100.000 mascarillas. O sea, que tiene para días. Tengo para unos cuantos días, sí. Puede hacerlo. Estamos en directo, pero aquí como la vida misma. Se trata de reflejarlo. Y, o sea, que va para días esto. Por lo menos durante toda esta semana estaremos distribuyendo todas las mascarillas para todos los vecinos del municipio de Pozolo. Y protección civil, como siempre, al quite. Al quite, sí, sí. Aquí, en este caso, básicamente lo que hacemos es, por iniciativa del Ayuntamiento de Pozolo, acompañar a las personas que buzonean para que ningún vecino del municipio se quede sin las mascarillas que hacen falta. Claro, luego hay un trabajo previo. Hay que hablar con los porteros, ¿no?, para que no sabran. O sea, que no es fácil. Hay que hablar con los conserjes. Además, previamente a todo esto ha habido un manipulado que ha sido costoso porque el material es complicado de trabajar. Además, tiene que tener cuidado para que todo el tema de limpieza y todas estas cosas se tenga en cuenta. Y, bueno, estamos procurando tener que tener cuidado con todo eso y a ver qué tal nos sale el reparto. Muy bien, pues seguro que el reparto va a salir fenomenal, como está sucediendo ahora mismo. Aquí está Susana Pérez, alcaldesa de Pozolo de Alarcón. Buenos días. Buenos días. Bueno, antes de nada, enhorabuena. Yo creo que los vecinos van a estar muy agradecidos. Son las primeras 100.000 mascarillas. Son las primeras 100.000. Vamos a repartir un total de 300.000, pero lo vamos a hacer en parte, en fases. Esta es la primera y empezamos hoy, acabamos de empezar, y después, dentro de 15 días, volveremos con otra tanda para volver a buzonear a cada vecino de Pozuelo, a cada familia, para que las tengan. Son cinco mascarillas por bolsita, por buzón, por tanto, por familia. Eso es, son cinco por familia en esta primera tanda y habrá otras cinco en la segunda. Y si luego hay que continuar, volveremos a hacer una tercera. Vamos a ver cómo se desarrolla todo, pero dos habrá seguro. Igual no son suficientes, pero, oye, menos de una piedra. Algo es algo. Claro, ha sido difícil, porque todo el mundo sabe que está siendo muy difícil conseguir el material. Estamos contentos porque lo hemos conseguido, y hemos conseguido 100.000. Esta semana vendrán las segundas 100.000, y por eso haremos dos tandas de reparto. ¿De dónde las han sacado las mascarillas? ¿Han tenido que ir ustedes a China a comprarlas? No, no hemos tenido que ir a China, además no se puede salir. No, pero la verdad es que hemos buscado muchos proveedores, ha sido un trabajo, lo ha hecho el primer teniente del que ha hecho un trabajo muy importante, llamando a mucha gente, llamando a muchos proveedores, hasta que hemos encontrado uno que nos la podía servir, y que además estaban homologadas. Con lo cual, bueno, pues sí ha sido mucho trabajo, pero es lo que toca en esta situación extraordinaria, y sobre todo proteger a los vecinos de Pozuelo, que es lo que queremos conseguir con esto. ¿Se tiene en cuenta el número de personas que viven en una casa? Es decir, ¿en algún buzón es posible que dejen dos sobres? No, de momento no, porque eso de momento nos ha resultado imposible por la premura. Sí, seguramente lo haremos en la segunda tanda, el poder ya ir filtrando el número de miembros de la familia para poder dejar mascarillas para todos. De momento con cinco, que como aún no se puede salir a la calle, creo que es suficiente para poder ir a comprar, para poder volver, para el rato que se puede salir a la calle, hacer aquello que es esencial, y con eso, con estas cinco mascarillas, va a ser suficiente hasta la próxima tanda que pondremos otras cinco, y si podemos, por el número de familias. ¿Cómo lleva lo de hablar con la mascarilla puesta? Yo lo llevo fatal, ¿eh? Es incómodo, es incómodo, pero es lo que hay que hacer, todo el mundo. Yo aprovecho además, una vez más, si me permite, para decir que todo el mundo en casa, que se salga solo para lo que hace falta, y que todo el mundo que salga se proteja, porque si no, no podemos parar esto, y así lo pararemos. Es muy incómodo, pero hay que llevarlas. ¿Están también repartiendo mamparas, es posible? ¿He oído por ahí en los comercios? Sí, hemos repartido mamparas en los comercios, casi todos los comerciantes de Pozolo llevan su mampara, que además aprovecho para agradecer a todos los voluntarios de Pozolo, ha habido muchísimos voluntarios que los han hecho con impresoras 3D, y la verdad es que lo hemos organizado a través del ayuntamiento, pero es una labor de los voluntarios de Pozolo, vecinos, que nos lo han querido donar, y que las hemos llevado a los centros de salud, a los comercios, a los hospitales, también hemos llevado, y también han hecho muchas mascarillas de tela, muchas señoras de Pozolo, que las han hecho con sus máquinas de coser. Yo creo que esto también ha servido para ver que Pozolo y toda España, pues somos solidarios y ayudamos. Por supuesto. Susana Pérez, alcaldesa de Pozolo de Alarcón. Le puedo hacer una pregunta un tanto personal, puede, si quiere no la responda, pero el COVID-19 le ha tocado de lleno, me refiero a su familia, o sea, ¿sabe usted ya lo que es sufrirlo en su familia? Desgraciadamente sí, y además en mi familia hemos sufrido lo peor que se puede sufrir estos días, que es la pérdida de un familiar, concretamente de mi suegro, que era una persona mayor, pero muy querida por toda la familia y no hemos podido despedirnos de él y no hemos podido velarle. Y yo ahí pues apelo y quiero mandar un mensaje a todas las familias que hemos pasado por esto y los que aún lo van a pasar. Un enorme abrazo porque es muy difícil no poder hacer un duelo y nadie merece morir así, solo, sin sus familiares. Y bueno, es lo que ha tocado, es lo que tenemos y un abrazo muy fuerte a todas las personas que han perdido a alguien. Están siendo días muy complicados y días también de muchísimo trabajo para los responsables municipales, autonómicos, para el gobierno. Muchas veces cuando miramos con cierto desdén a los políticos, en estos momentos todo el mundo está dando el 200%, todo el mundo está dando lo mejor de sí mismo. Luego pues habrá errores mayúsculos, minúsculos, pero todo el mundo está trabajando. Por ejemplo, en su caso, desde el Ayuntamiento de Pozuelo de Alarcón. O sea, una barbaridad. Estamos trabajando mucho, como es nuestra obligación y además yo tengo que decir que aquí en Pozuelo todos los grupos políticos han apoyado, están apoyando y yo agradezco mucho el apoyo que están dando al gobierno. Bueno, pues gracias a la alcaldesa, gracias Masegoza, gracias a Susana Pérez, también la alcaldesa de Pozuelo de Alarcón.